Llegó un punto de mi vida cuando yo logré ser vanguardia que dije en un momento, ¿me voy a morir o qué? Porque eran muchas cosas, te digo, pasé una etapa atrás difícil, emocionalmente, personalmente, muy difícil. Pero cuando yo llegué a Topper, haz de cuenta que todo cambió. De hecho, hubo un momento en el que cada vez que me hablaba mi dama distribuidora, era así de, ¿cómo? ¿Qué crees? Hoy vas a ir, por ejemplo, vas a salir en la revista y en el catálogo, en la portada. O sea, yo, para mí fue algo, ¿pero por qué no? Ahora yo, ¿por qué? ¿Qué hice? Sí, ¿no? En una ocasión también estábamos en una macro asamblea, en donde igual, haz de cuenta, son las juntas chiquitas, pero con toda la gente, ¿no? Con todas las distribuidoras. Yo, pues, llevé a la gente, la gente que yo llevaba, todos, y de repente escucho que dicen, estaban hablando precisamente de los testimonios de la gente, ¿no? Cuando llega Topper, sus estrategias, y escucho que dicen, y la que les va a platicar su historia de cómo llegó esta parte y todo, y escucho mi nombre. Y yo así de. O sea, ¿no te avisaron? Si me avisaron, no me acuerdo. Pero en ese momento, y llega mi dama distribuidora y me dice, yo sé que tú puedes. Adelante. Y yo así de, delante de muchísima gente. Y yo decía, y le conté lo que te estoy contando ahorita, cómo llegué a Topper. Y que no, yo decía, yo no sabía vender, yo no sabía cómo, hoy sí, ya me llevas a un lado y te puedo asegurar que un catálogo se queda. Y compran algo, por lo menos un chiquito, pero compran. ¿Sabes qué? Yo creo que, ya tú me responderás esto, yo creo que Topper, hasta cierto punto, es una marca que se llega a vender sola, ¿no? O sea, incluso decir Topper, eso está mal, porque puede ser que a esto le digas Topper, ¿no? Si tuviera una tapita. Aunque no sea Topper, le decimos Topper. Y eso está muy cañón, o sea, que este se le llama Top of Mind. Que ese Top of Mind esté posicionado en la mente de un país, o de muchos países, está muy cañón. O sea, creo que también, este, todo el mexicano tiene un Topper, ¿no? Mira, mira, mira. Claro, eso está muy bien, eso está muy bien. No, sí, claro, por supuesto. La jarrita del podcast es Topper. Muy bien. Qué bueno que estás utilizando nuestros productos. No, sí, de hecho, hay países que igual, tanto producto de aquí. La planta de aquí, de la Ciudad de México, está aquí en Lerma. Es una planta enorme, enorme. Hemos tenido, por ejemplo, digamos que retos para que tú logres ir a la planta. Y de verdad te tratan, en todos los eventos de Topper, en todo lo que tenga que ver de un evento de Topper, te tratan de lo mejor. Desde que tú te bajas, de hecho, te digo, en ese mismo año que me nombré promotora vanguardia, te digo, me gané muchos regalos. Fui a la macro, fui testimonio en otra macro, en un curso de prospectos a promotora también ahí de testimonio. Fueron muchas cosas así, y una de ellas también me fui reconocida a nivel nacional entre las 10 mejoras reclutadoras. O sea, era, te digo, eran muchas cosas que yo decía, no me iría a morir. También aquí para unas capacitaciones, por ejemplo, vamos a Cancún, te mandan de vacaciones gratis, no pagas nada. También me he ido a vacaciones. O sea, es un mundo mágico que la persona que quiera realmente realizar este negocio, bien dirigida, acercándose a su promotora, acercándose a la dama distribuidora, créeme que puede llegar muy lejos, si así lo desea. Y cuando pasó lo del carro, que te digo, yo nunca me imaginé llegar a ese punto, ese día, mi azúcar, bueno, es más, ese día que me lo dieron en una, un producto, una manzana de topper, y me dicen. Ah, perdón, abriste y venía la llave. Sí, pero cuando estábamos en plena junta de, te digo, las juntas que realizamos, estaba el gerente regional y la dama distribuidora, obviamente, y me dicen, a ver, Gris, este, pasa, por favor, y a ver, descríbeme, para qué, para qué puede servir esta, la manzana de topper, bueno, producto. Ah, bueno, pues podemos poner en ese equipo, pues para mí se me ocurrió, no sé, no nada más para una manzana, puedes poner, lo puedes utilizar como alajero, lo puedes utilizar a lo mejor con algodones, a lo mejor, no sé, con muchísimas, por muchas utilidades pueden darle, ¿no? Este, y, ah, pues, ábrelo, demuéstralo, lo abro, y yo así de, pero aquí hay unas llaves, ¿sí? No, pues, imagínate, cuando me dijeron que era lo del carro, no, así, mira, zoom, mi azúcar así, y cuando, pues, todas, ¿no? Es una emoción que de verdad no la puedes describir, de verdad. Me llevaron hacia el carro, yo no veía nada, porque literal, mi azúcar así, o sea, yo sentía como hormigueos, y yo decía, ¿es en serio? Me llevaron al carro y súbete, pero en ese momento yo estaba pensando, pero si yo no sé manejar, o sea, ¿no? ¿Qué voy a hacer con un carro? Bueno, pues, pasó lo del carro, muy emocionante, de ahí, pues, surgieron muchísimas cosas, te digo, realmente te dan lo mejor, cuando tú trabajas constantemente, cuando tú eres, ahora sí que guerrera en esto del reclutamiento, realmente cambia mucho, cambia tu vida. De hecho, hay una frase donde dice que Tupperware cambia tu vida. También hay otra donde dice, no descuidas a tu familia, pero eso es si te sabes organizar. Por eso es que comentaba que necesitas, bueno, adquieres muchas habilidades, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, de promotora básica a promotora vanguardia, me imagino que, pues, no está fácil, o sea, tienes que, se escucha fácil, pero yo creo que sí tienes que tener ciertas habilidades, o adquirir esas habilidades, para poder llegar a vanguardia. ¿Qué habilidades crees que adquiriste para llegar a hacer eso? ¿Y cuánta gente ya traías para hacer este vanguardia? Pues, fíjate que yo le calculo que en ese tiempo he de haber traído unas 45 gentes, a lo mejor, o no sé, a lo mejor 60, realmente no te sé la cifra, y ahorita ya lo olvidé, perdí la cuenta ya. ¿Y tienen que estar activas esas personas? Tienen que estar activas, semana con semana. Por eso te digo que hay unas que se quedan, hay otras que se van, hay unas que por situaciones personales igual empiezan a dejar, hay unas que se embarazan, pero no nada más son mujeres, lo que habíamos hace rato, también hay hombres. Yo he tenido, por ejemplo, enfermeras, tengo una abogada, también muy buena, este, vendedora, digo, no sé cómo sea su estrategia, porque no le he preguntado, pero es muy buena, he tenido soldados, de hecho yo iba y entregaba a alguien por la defensa, y era un soldado, cuando él llegó y me preguntó, yo dije, se está burlando de mí, ¿no? O sea, pero pues mi labor fue darle toda la, ahora sí que toda la explicación, la información para ver cómo iba a vender, ¿no? El señor dijo, sí, sí me registro, entregas tu INE, tu comprobante de domicilio, se llena una solicitud, se te menciona cómo tiene que ser el rango de venta, qué es lo que vas a adquirir, puedes adquirir ahorita en este momento un descuento o adquirir un kit, cualquiera de esos temas. Ese es como para iniciar, o sea, que compres el kit. Pues no tanto comprarlo, ese es un beneficio que tú obtienes al hacer tú la venta. Ok. Entonces él me dijo, sí, sí quiero, pero ¿qué crees? Que he tenido mucha gente así, pero como los cambian de ciudad, me dicen, ¿qué cree que ya no voy a poder vender? ¿Por qué? Ya me cambiaron para Sonora o para, no sé. Y digo, ay, bueno, ya ni modo, ya cuando regrese me vuelve a buscar. Pero sí, he tenido mucha gente, por eso te digo, hombres y mujeres, aquí está abierto para toda la gente, no hay límites, no, Tupperware no discrimina nada, o sea, hay mucha gente que puede entrar a la que quiera, puede entrar a Tupperware, no hay, no hay límite de nada. Entonces, realmente sí, este, sí pueden todos hacer este negocio. Y te vuelvo a decir, muchas veces el que quiera hacer el negocio va a ganar como negocio. El que solamente quiera entrar y medio que trabajar, así va a ganar, medio que va a ganar. Sí. Entonces, sí tiene mucho que ver el enfoque en el que tú le pongas qué es lo que tú quieres cuando estás aquí, ¿no? Hay gente que sí se apasiona y que se emociona y que dice, ¿qué crees? Yo quiero ser como tú. Hay gente que realmente, como tú lo dijiste, es el estrés también lo hay. Sí, claro, hay gente que es difícil en carácter y dices tú, pues tienes que entrarle al ruedo y tratar de sobrellevar, ¿no?, la situación y empezar a suavizar las cosas. Aquí hay de todo. Mucha gente a veces está conforme, a veces no, y tenemos que buscar la manera para que ellas quieran seguir con su negocio, que no dejen su negocio. Hay otras que son multimarcas, no pasa nada, al final ellas están cumpliendo, siguen trabajando sin problema. Ah, ok, ok, o sea, sí he visto las lonas donde dice, se venden todo tipo de catálogos, que esas son las personas que tienen, que son versátiles en cuanto a marcas. Sí, claro. Ya, ok. Sí, no pasa nada, ellas pueden hacer, ahora sí que ellas su negocio, ellas sabrán cómo lo manejan, ¿no? Aquí nada más es seguir las reglas de las normas de la venta, los regalos que se les entregan, todas las promociones para ellas, ¿no? Entonces, realmente no es tan, es que no es, bueno, yo lo veo ahora fácil porque ya lo sé, ¿no? Y aún así siempre seguimos aprendiendo. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé, no se me pegaba lo del regalo base. La venta por cierta cosa te llevas un regalo base, la venta por tal, un adicional. Pero ese regalo es para ti, o sea, por venta o es para quien compra Topper. Es que hay dos cosas, una, tú realizas la venta y adquieres el regalo a un costo mucho más bajo. O puedes tener una anfitriona, así se le llama, una persona que te ayuda a lograr la venta, y para esa anfitriona es el regalo base. Ah, o sea, por decir, yo te compro normalmente, digo, oye, ¿qué crees que una amiga quiere, este, quiere esto? O sea, tú se lo puedes vender y dices, no, pues que sí, esa sería como la anfitriona o qué tal. Claro, sí, la que haga la venta. Ah, ok. Y entonces, ah, bueno, realizaste cierta cantidad, entonces tú puedes adquirir esto. ¿Quieres ser mi anfitriona? Adelante. Te digo, cada persona maneja su negocio como mejor le conviene. O sea, unas les dan un pequeño del descuento que te dan a ti como registrada directamente, otras sí les dan el regalo. O sea, eso tiene mucho, lo manejamos de muchas maneras, este, cada quien, ¿no? O sea, pero sí se le llama anfitriona, a la persona que te ayuda a realizar la venta para obtener el regalo base. Y eso es lo que tú le tienes que dar a esa persona. Pues está muy interesante, la neta. Oye, hace ratito decías que hay personas que llegan a vender hasta 14 mil pesos, ¿no? De esos que imagino que es un mes bueno por lo que comentas, o sea, ¿cuánto realmente de esos 14 son para ti o cuánto es para la vendedora? Mira, nosotros, por ejemplo, aquí para nosotros ganamos un 30% neto de la venta. Por ejemplo, si tú vendes mil pesos, tú al pagar tu producto o tu venta pagas 700 pesos. El 30% es tu ganancia. Ah, ok, ya entendí. O sea, tú, si vendes esta jarra, por ejemplo, mil pesos, te dan los mil pesos, tú vas y quitas 300 pesos que son para ti y pagas en 700 pesos la jarra. ¿Es correcto? Algo así. Por ejemplo, te lo voy a poner así. Yo te vendo la jarra a ti, cuesta mil pesos, pero yo realmente pago 700 pesos. Como que es más, ¿no? Para mí es como más claro. Digo, esa es la ventaja o el negocio. En este caso, el producto en plástico. También ganamos en producto de importación. Ahí se le ganó un 17%. Entonces, eso es lo que, por una venta, por ejemplo, de dos mil pesos, tú de dos mil pesos, si todo fue producto plástico, le vas a ganar el 30%. En este caso, tú vas a pagar menos de los dos mil pesos. Y tú con tu cliente llegas y le entregas el producto y te va a pagar dos mil pesos. Así es. Entonces, eso es así como nosotros hacemos la ganancia. Pues está interesante, ¿no? Porque así tienes, pues vas. Yo creo que un gran motivador es ver que tienes el dinero en tus manos, ¿no? Claro. O sea, porque, ah, mira, me gané 200 pesos, ¿no? Sí, 200, 300 pesitos a tu bolsa. Digo, son buenos, ¿no? Hoy son buenos. Pero también no nada más es eso. Hay mecánicas, por ejemplo, en la distribuidora, si tú pagas puntual tu pedido, entras a rifas por pagar puntual también. Ah, ok. Y entras a la rifa y empiezas a ganar, y te empiezan a dar regalitos o productos, ¿no? También igual. Esa es otra manera. Porque a lo mejor ya pagué y todo, pero hoy me gané esto y también lo puedo vender, ¿no? Igual. O también lo quiero, o lo ocupo para mi casa, ¿no? Ahí decide cada quien. Claro. Esa es otra motivación. Son muchas cosas. Te digo, aquí en Topper hay mucha diversidad, mucha. En regalos, en promociones, este, mucha motivación por esa parte. Paquetes de promoción, apoyos para que tú puedas llegar a esas ventas y poder adquirir los regalos de anfitriona. O sea, hay mucha mecánica. La verdad es que la logística está...